Estamos a pocas semanas de que finalice la caza de los famosos Colombia. Varios participantes han sido centro de polémicas durante este reality. Últimamente uno de los que ha llamado la atención y que el foco del público ha estado encima de él ha sido Pantera. Todo esto por su comportamiento y actitudes como Artis Abel Bolaños. Esta semana estuvo nominada ya que Julián Trujillo ganó el liderazgo y lo nominó. Y por esto Pantera entró a la placa de nominaciones. No pudo salvarse en el transcurso de la semana, entonces tuvieron que enfrentarse en la placa Diana, Karen, Sebastián, Ornella. Y entonces había que elegir a alguien para que saliera. En esta oportunidad salió Diana Ángel, pero Pantera quedó también muy cerca a Diana. La diferencia de votos fue muy mínima y muchos en redes sociales ya están diciendo que van a ir por la salida de Pantera este próximo miércoles. Dando por hecho de que será el eliminado de la casa de los famosos y no se ganará el premio, aunque tiene muchísimo apoyo y muchas personas que quieren que Pantera siga en competencia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que Pantera será el próximo eliminado o no? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.